Nosotros ya nos estamos preparando para esta Perrotón 2014 que va a estar increíble. Es el 23 de marzo en el Parque Alberto Hurtado. Vamos a tener muchísimas sorpresas como por ejemplo los perros de carabineros, vamos a tener show de agility y muchísimas otras cosas más. Así que ustedes no se la pueden perder, entren en www.docchau.cl. ¡Los espero!